Tu vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante Para que la gente lo vea que yo también sé amar Que cada día yo te quiero Oh, oh